Avanzamos con ustedes con más canciones En este día, este dominguito tan especial Festejando a todas las madrecitas mexicanas en Ciudad Juárez A todas las madrecitas que se encuentran aquí presentes Mil felicidades Con más canciones, continuamos Arrojando más canciones Especialmente para todas las madrecitas Ojalá se estén pasando un ratito agradable A ver cómo les queda este tema que dice más o menos Los boladitos al aire Mi linda esposa, compadre, suéndala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!